Una estrategia de comunicación diferencial para Nariño y su empresa Comunicación estratégica Líneas de atención al cliente Calidad en servicio al cliente Manejo y toma de pedidos Información actualizada y oportuna Llamadas transaccionales o televentas Posicionamiento de marca Llamadas de impulso de productos o telemarketing Inclusión social y tecnológica Recuperación de cartera Casa de cobranzas Acércate más Centro de comunicaciones interactivas Una estrategia de comunicación diferencial para Nariño y su empresa